¿Qué hemos aprendido de la decimoprimera versión de los Juegos Suramericanos? Bolivia prometió, Bolivia ejecutó y Bolivia cumplió. ¡Felicitaciones! Hemos aprendido a creer en nosotros mismos, a creer en nuestros jóvenes. Hemos aprendido que es posible construir oportunidades, levantar nuestra autoestima. Desde Bolivia se ha enviado un mensaje a todo nuestro continente, del poder transformador del deporte. Hemos aprendido a competir y ganar con dignidad. Bolivia y Cochabamba 2018 marcará un antes y un después del deporte de alto rendimiento en nuestro hermano país, Bolivia. Las bolivianas y bolivianos hemos iniciado una nueva era en el deporte nacional.